Papá, ¿nos dejas usar el Xbox? Un segundo, Meg, estoy tratando de entenderle. Oigan, díganme de nuevo, ¿cuál tengo que oprimir para disparar? ¡Demonios! ¡Me mataron! ¡No soy un idiota, soy nuevo! Oye, si no eres bueno, escóndete hasta el final. Bueno, me voy a agachar detrás del... Ah, este botón es para agacharse. ¡Ay, qué razón de granada! ¡A mí no hay que agachar! ¡Gatar! ¡Gracias!